¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que estamos, y un despegado aparte musicalmente y mentalmente Así que hoy un prócer oculto de la música electrónica y otros estilos El señor Nicolás Guerrieri, ¿cómo estás? Un placer muchachos estar acá con ustedes finalmente participando de este programa Que están admirados, realmente me siento un privilegio de estar aquí Un gusto tenerlos, bienvenidos Muchas gracias Así que vamos a contarles entonces que, digamos, la cara más visible del trabajo de Nicolás Llegó para el público en general a partir del sello de Inmortales Y cuando empezaron las ediciones de los discos, tuvieron una popularidad enorme Tenemos los discos de, creo que de Platino colgados a la entrada del estudio Que les vamos a sacar una foto Hay por lo menos 12 discos de Platino metidos ahí Este, sí, esos CDs que ustedes veían en las bateas de las tiendas de discos Hace unos años, este, y que hasta el día de hoy pueden ver algunos Sí, esos que están colgados como discos de Platino acá en el estudio Así que de eso va a haber prueba gráfica Así que la verdad que bueno Nico, en la música y vos, ¿cómo empezó todo? ¡Oh! Bueno, mi familia en realidad, la familia de mi parte de madre Si bien mi padre siempre fue melómano Era luthiers de acordeones Entonces tuvieron orquestos durante casi 40 años Y con mi hermano estábamos inversos en la música desde chiquitos Mi hermano toca desde los 4 años, yo desde los 9, 8 más o menos Y una cosa llevó a la otra, empezamos a hacer música en casa Primero con un portastudio, bueno, en realidad primero con dos caseteras Y luego nada, a través de amigos en común Poppy Manzanedo, yo que de Bulldog en ese momento Nos sugiere hacer un remix de una canción de Sandro Le gusta, la pone en la discoteca Nos envalentona un poco con eso Y empezamos, y bueno, terminamos mandando un demo a la Z95 Que en ese momento ya era la 95 de plata Nos llaman para trabajar en el disco de Vilas Y empezamos a trabajar en la productora Braxas De Bernardo Bergeret y Pitiño Regarro, uruguayo como ustedes Quienes nos pusieron a jugar en primera, digamos, en ese momento Y de ahí nos conocimos con Tuti Janakis Y arrancamos con Ovi Mortales Así resumiendo unos 7, 8 años y en unos segundos Pero ese fue un poco el camino Siempre desde el gusto de hacer lo que nos gusta Y bueno, desarrollando en los socios electrónicos Que es como lo que nos chiflaba un poco, ¿no? Esa posibilidad de generar casi desde la fantasía Algo que salga del parlante de emociones Que es lo que buscamos Seguimos buscando En el momento de hacer este primer álbum De estos primeros discos de Ovi Mortales ¿A qué recurrías? ¿Qué cosa te inspiraba o decías Te cruzaba por el cerebro y te dejaba, digamos, obsesionado Por unos cuantos días Que hasta que no venías al estudio A sacártelo de la cabeza? ¿Quiénes fueron esas influencias? Lo que escuchaba en las discotecas Más allá de lo que uno tiene acumulado De escuchar música de toda la vida Porque viste que uno en realidad Lo que haces es Plasmar tu estética personal Que en realidad es una combinación de gente Que estamos como haciendo lo mismo Pero básicamente era Ir a bailar Sentir esa emoción Y después querer recrear algo así Para que vuelva a pasar eso Pero ya Desde la creación propia Básicamente era eso Ir a bailar y sentir esa cosa nueva Que para mí era Yo empecé a salir muy de grande La vela Y Descubrí a América Totalmente Ahora cuando pensaron en el nombre de Oíd Mortales Hubo gente que se les paró en los pedales Y decían Eh, che, que es parte del himno Eh, no Viste que en Uruguay los portales somos medios formales Este Y el día que Un grupo puso El día que Artigas se emborrachó Es un escándalo Que casi los echan del país Acá ¿Cómo fue entonces el Oíd Mortales? Porque el Oíd Mortales Del grito sagrado Ya es como Es peligroso No, acá no Si hubo algún problema Ni nos enteramos Todo fue No, no, no De verdad Solo sentimos cariño y buena onda Nunca Realmente sería Me estaría enterando ahora No hubo De hecho había una disquería Sí, había una disquería Que se llama Oíd Mortales Es buena palabra acá Está bien recibido Nos gusta La idea de Tuti Entonces ¿Cómo se forma entonces A la hora de hacer un sello? ¿Fue algo, digamos, orgánico? ¿Cada uno ya sabía Lo que se iba a dedicar? No, no, no Para nada Ya te digo Nosotros estábamos trabajando En Abraxas Haciendo producciones Para esa compañía Y Tuti Janakis A cambio de un espacio En la radio Él hacía Cortos con data Tuti es un tipo Que tiene Información Todo el tiempo Sobre Qué es lo que está pasando Qué es lo que está viviendo Musicalmente Artísticamente A nivel fashion Una cabeza muy Da Vinci Y Nos conocimos ahí Haciendo Distintos aspectos De lo que nos Gustaba hacer Y De esa forma En un momento Luego de Ya que De sacado Yacimel Habían como Recorrido un camino Bastante importante Tuti nos propone A mi hermana y a mí Dice Che Armemos un sello Nosotros Para Jugárnosla Y hacer lo que Nos gusta Lo que sentimos Equivocarnos Y pegarla o no Pero Básicamente Poniéndola Nosotros el pecho Adelante Y Pero fue instantáneo Saltamos De cabeza Y realmente No te digo Fue un lecho de rosas Porque era Es un lecho de rosas Pero no sentimos Ningún Ningún inconveniente Parecía fácil Pareció fácil De la verdad A nivel personal Digamos Tiene que haber Una empatía muy grande Entre las personas Para formar un equipo Que todo funcione Durante tantos años En el caso Entonces De David Mortales Que era esa cosa Distintiva Que los hacía seguir juntos Entre ustedes Que era esa cosa Que se entendían Cuando todos iban al carajo Decíamos Calviéndonos así ¿Cuál era ese gran secreto? Que siempre nos reímos De las diferencias Porque Los cuatro Mi hermano Tuti Dero y yo Somos cuatro personas Completamente diferentes Pero Nos hemos Mofado Nos mofamos Al día de hoy De las cosas Que deberían ser Raíz de un problema Si uno lo encara mal Para nosotros Siempre era motivo de risa Y Nos terminamos enriqueciendo De lo que uno Sabía que al otro No le iba a gustar O que le iba a gustar Y a veces Hasta usando los favoritos Y un escape para adelante Ya sé que a él No le va a gustar Entonces debe estar bien O ya sé que a él Le va a gustar Entonces debe estar mal O ya sé que a mí Me va a gustar demasiado Entonces a él Todo lo que Podría ser roce Si está bien entendido Es Motor Es como lubricante Y te empuja hacia adelante Y eso fue un poco La gracia de todo Esto es algo Que muchas Y muchos Muches Podemos aprender Esas grandes diferencias Pueden ser algo Que empuja hacia adelante Y saque algo Totalmente nuevo ¿Cuál era entonces El motor de innovación O de qué forma Se buscaba Disco tras disco Esa novedad? Bueno Ya te digo Principalmente Más que nada Los primeros años Porque de lo Todavía no había Nosotros no habíamos Todavía recurrido A Más que sí El primer año medio A que Ezequiel Como ya les contó Nosotros lo íbamos a ver A la City A River City Para probar las canciones Pero al principio Básicamente fue Tutti Tutti Tenía un poco El plan en la cabeza Como hoy tiene otros Tipos que nunca ha parado Y Nos Agarró con mi hermano Y nos tiraba Ideas Federico Sealaba También El de Music Broker Esto es como Un colectivo creativo Bastante interesante Lo que se ha armado Porque Las ganas de hacer cosas Es como la luz ¿No? Atrae Y Todos Somos gente Que van a hacer cosas Todo el tiempo Y Te inspira a ver Que lo que vos pensás Que sos el único loco Que le gusta Y otro le se prende más fuego Y te tira una idea Y no que fuera Y las ideas Cuando vos estás enroscado En la tuya La idea de afuera Es como Más que un desafío Es como que te abran Una puerta Que no sabías que existía Y El placer De poder usar La cosa que vos tenés saturada Y que estás usando Todo el tiempo Usarla en algo lateral Te trae No sé A mí por lo menos Me trae colores Que Después los aplico A mis caprichos Y esos caprichos Que por ahí uno Como sabe que son caprichos Los de cada costado Lo escucha a tu colega Y dice Che Está bueno eso O No Eso no sirve para acá Pero por qué no lo usamos Para aquel otro Es Es un poco esa especie de No es colisión Pero sí de Interacción Entre distintas formas De ver lo mismo Me parece a mí Es lo que creo que nos pasó O sea que se fue dando De una forma muy orgánica Realmente Que servía Como parqué Para ir acomodándolo Como un tetris Y darle una teoría Ahora Lo que hablábamos antes De empezar la nota Es que Todo esto Explota Y Y está basado en un formato Que era el CD Básicamente Cuando se empezó Hasta que el CD Pasó a la historia Entonces Contanos cómo fue entonces Ese traspaso Y cómo pasaste De De tu trabajo Básicamente Para lo que era Oíd mortales A diversificarlo Cuando decís Bueno Se declara oficialmente El muerto del CD Muchas gracias muchachos Ahora qué hacemos Bueno nosotros Cuando empezamos en realidad Era Ya el fin del vinilo Es ridículo decir El fin del vinilo Porque ahora está el vinilo Pero había aparecido el CD Y nuestro Nuestros dos primeros trabajos Fueron vinilo Y ya en el No Ya en el segundo Vinilo y CD Luego Vinilo, CD y cassette Luego CD y cassette Y luego Lo que en realidad Entra en crisis Es la venta del plástico De la música Empaquetada en el disco Cambió el formato Pero la gente Escucha más música Que nunca Naturalmente Cuando nosotros Disolvemos el sello Ninguno de nosotros Paró Como que De alguna manera Seguís haciendo Lo que querés Por ahí Por otro carril Pero la oportunidad De diversificar Estaba regalada Porque Pasás de tener Un embudo Por donde pasa todo A tener una especie De campo horizontal Donde podés empezar A probar Y se empieza a dar eso De que Te metés en un género musical Venís con una cabeza De otro lado Entonces de repente Tenés un montón De falencias En ese género nuevo Pero tenés un montón De cosas originales Que nadie había pensado Porque vos venís De una formación Completamente diferente Y después de estar Un rato en ese otro género Volvés a otro Y venís con esos colores De allá Entonces Lo que yo encuentro Es que te pasa Esa cosa De que Empezás a enriquecer Cada maceta Con la tierrita Que tenés De la del lado Para mí No hay Es una situación ideal Si bien Ya te digo Está el negocio Está completamente atomizado Y hay que prestar Atención un montón De cosas que antes Eran como Para mí Irrelevantes Si bien nunca lo fueron Pero bueno Yo lo veía Como irrelevante Pero Resumiendo No volvería Para atrás Básicamente Bien Ahora Este búnker Hermoso En el que Todavía estamos Babeando Los dos Tanto Jonathan Como yo Estamos acá Babeando No podemos creer Realmente El universo Que te has construido Acá dentro Que habla de historia Pero también De cosas muy actuales Tenemos un Un core synthesizer Tenemos un mini mug En formato físico No es un También lo tienen Todos Lo tienen la computadora Y lo tienen físico Se da todos los gustos Porque así es la vida Hay que hacerlo Decime Cuáles son Más o menos Las últimas personas Que han pasado O monstruos musicales Que han pasado Por este estudio Bueno Acá estamos Haciendo de todo Hemos Trabajado cosas Para todos los extremos Desde Omar Mollo En tango Hasta Alejandro Lerner En electrónica Brenda Azmica Minerva Casero Virginia Acuña Willy Krupp Grabó el disco nuevo acá Charlie García Vino a grabar Con Brenda Realmente Ya te digo No volvería para atrás Las cosas que están pasando hoy Son Para mí son De un nivel de interés Y de desafío Muy grande Es como Un privilegio Si Yo En el mejor momento De Inmortales Me decían Va a pasar esto En el futuro Yo decía No, estaría buenísimo Pero en esto ¿Cómo llegaste? Es 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 raro Porque esto es una cueva Muy particular Porque fue hecha Para una función Muy específica Y ahora Se abrió el juego Completamente Pero Es Es Un Como una especie De micro laboratorio De trabajo Y lo que Nos pasa a nosotros Es que Nos gusta dar la bienvenida Entonces Se produce Una Una energía interesante Totalmente Ahora Vos como Digamos El ingeniero Artífice De un montón De producciones Tenés la ventaja De tener a los artistas Cada primer armado Y en el crudo Y en la primera cantada Y en las primeras Estrofas O las primeras Acordas de guitarra Llorás mucho Ya cuando Así de Porque sos el primero El que tiene la exclusiva De todo El primero Escuchó el tema ese Que después Va a romper por todos lados Lo escuchaste ¿Estás con los pañuelos A la orden del día O Ya como que te contenés Trabajando no Trabajando no lloro Escuchando música Todo el día En el auto En mi casa Pero lloré una vez Grabando una preproducción De Abel Pinto Que grabó Una voz de referencia No Se me mojaron los ojos De una manera Fue la única vez Que algo me pasó Por arriba Si no Normalmente La Responsabilidad Del trabajo Te mantiene Un poquitito A los pies Sobre la tierra Llorás por dentro Digamos Porque la emoción Siempre la sentís Pero perder el control Me pasó una vez sola Está bueno realmente De que realmente Algo te llegue Para que la gente Más o menos Tenga también alguna idea ¿Cuánto de ese crudo De esa emoción primaria Puede quedar en un disco O en un tema? Hopefully El 98% O sea Todo lo importante Sí Normalmente A veces pasa que Que Te vas de mambo Y lo pulís de más Pero hoy en día Volvés a la versión 1 Muy fácilmente Como le pasó a Michael Jackson Con Billie Jean Que iban por la mezcla 92 Y salió a la mezcla 2 Pasa todo el tiempo Hay grandes productores Que tienen tutoriales Donde dicen Les voy a explicar Por qué esta canción La mezcló nueve veces Es lo normal Que entre el ego en juego Uno empieza a decir Ahora me tengo que sorprender yo Y uno se olvida Que uno está todo el día Con la música Si me sorprendo yo Va a ser medio ¿No? Rebuscado Porque uno está Bueno lo que tenés que hacer Es una emoción pura Y tener la altura humana También de decir Sí Por ahí es simple Pero Si lo complico La voy a estar complicando Propósito Porque esta simpleza Es lo que tiene Yo creo que Me gustaría creer Observándolo Recuerdo que sí Que queda El bruto De la magia original Llega intacto Al final Porque es parte del artista El artista Tiene algo Que uno puede pensar Que está manipulado Lo que sea La gente se emociona No se emociona No se emociona A nadie Con esto te vas a emocionar Tiene que haber un modicum De realidad atrás Para que esa regada Produzca que el brote crezca Si no Está tirando agua Donde no hay semilla Nada Llega 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 Todo No se puede reinventar La rueda Queda cuadrada Queda cuadrada Exactamente Algún consejo Con toda la experiencia Que has tenido Realmente El camino de vida Que has hecho Realmente espectacular En parte visible Y en parte no Pero digamos De tus mayores logros Vos siempre sos El único testigo A veces Es algo que tenés ¿Qué le recomendarías A toda la gente Que sigue produciendo Tantos estilos de música Y todo En todo lo que parece ser Un mundo que parece Que todo es un caos Y todo lo demás ¿Cuál es tu mensaje Para toda la gente Que quiere seguir Produciendo música O hacer canciones O ser DJ? Que no especule Porque esto es como Gran Hermano Cuando apareció El primer Gran Hermano Fue un shock Ya en la segunda Los que entraban Ya estaban especulando Con lo que había pasado Con lo que habían salido Entonces Es distinto La gente para mí Porque es discutible Pero para mí La gente percibe Si vos te emocionaste O no Y La única forma De hacer eso Es que sea lúdico Que sea un juego Que sea el libre juego De lo creativo Si bien es imposible Que no esté informado Por lo que uno entiende O lo que vas viendo Que si sirve Si no sirve Ves el lenguaje corporal De los que escuchan Lo que sea Pero no especular con Esto es lo que está funcionando Entonces lo hago O es lo que está de moda Entonces lo hago Porque Uno no se da cuenta Lo llaman karma a veces Pero estás usando Una parte de la sensibilidad Que no es la que La que conduce a la emoción Conduce a algo cerebral Y lo cerebral Puede Sorprender Puede producir Algún tipo de admiración Pero tiene corta vida La emoción no vence No pasa de moda Vuelven a ponerse de moda Las cosas que llegaron A ser grasa En un momento ¿Cómo lo explicas? La emoción Mata todo Porque la grasa Pasa de moda Pero lo bueno Es bueno La novedad Por definición Deja de ser novedad Aparece la otra novedad Por definición Si la novedad Tiene sustento Si deja de ser novedad Pero sigue siendo bueno Si lo bueno No es novedad Bueno no fue novedad Pero sigue siendo bueno Tenés que tener La capacidad De decir Bueno Me sale una cada tanto No me sale ninguna Pero los grandes Te dicen siempre Hacelo No especules Regalalo Prestalo Mostralo Pero lo más importante Estas son palabras De Rick Rubin Lo más importante No pienses que hay otro camino Yo eso lo tengo que Como el tema de vida No hay otra forma Que por este lado Para mí Bien Así que Para el año 2021 Quizás junto con El horóscopo chino De Ludica Esquir Rudari Compren el libro Entonces de Nicolás Garriari ¿Cómo ser un gran ¿Cómo ser un gran En la vida? Por Nicolás Garriari Yo lo compro Las citas son todas robadas Podríamos estar Hablando de esto No saben cuántas horas Así que La vamos a dejar por acá Porque si no Ya directamente No va a haber forma De que la gente No diga Por favor Que para este hombre Que escribe un libro Así que Nicolás La verdad que Ha sido un gustazo Y una sorpresa para nosotros Ver esto que has construido Que para nosotros Y para mucha gente Era un terreno invisible Que lo habíamos visto Así que Creo que Este tipo de cosas Tienen que verse Realmente Porque son Cosas que perduran Y que siguen hasta el día de hoy Cuando la gente piensa Que son los 15 minutos de fama Y después te vas al carajo O todo el mundo te olvida Vos seguís acá Haciendo cosas Y produciendo Y produciendo Para vos Y para los demás Que es importante Para mantener la llamada Viva Les agradezco muchísimo Para mí es un privilegio Tenerlos aquí Bienvenidos en lo que sea Y les agradezco mucho Un gran saludo A toda la gente de Uruguay Que es un país que adoramos Que amo profundamente Y nada Un gusto tenerlos acá Placer Saludos para todos Gracias Y así concluimos Con otra de estas Históricas Y espectaculares Entrevistas vitaminas Chicos Nos vemos cada viernes O donde quieran En algún boliche O en alguna fiesta Besos O en alguna fiesta